Música Hola amante de la lana y los tejidos mi nombre es Lili y les doy la bienvenida a mi canal Hoy día les voy a enseñar a realizar un chal Este chal es bien simple, vamos a trabajar la gran mayoría con puntos altos y un par de cadenetas por ahí Bien simple para que ustedes lo puedan realizar Les voy a pasar a mostrar un poco el material que voy a utilizar, el cual ya he trabajado con este Gusto bastante, realicé también un chal pero en forma triangular Si tú no lo has visto te voy a dejar el enlace por acá arribita para que pases a verlo Pues bien, este es el material que voy a utilizar Es un ovillo de memoria o transición lenta Así lo puedes encontrar por internet si quieres trabajar con él Eso significa que uno va trabajando y van apareciendo los colores a medida que uno va avanzando Queda muy bonito Este es un ovillo que tiene cuatro hebras aproximadamente Ahí está, cuatro hebritas Son alrededor de 700 metros el ovillo Y este ovillo es de 200 a 250 gramos Para que ustedes se hagan una idea más o menos No es tan tan exacto Pero como les digo, ya que me preguntan bastante en el video que realicé y que utilicé este mismo material Donde se pueden encontrar Busquen, coloquen en internet Hilos de transición lenta o con memoria Ahí estoy segura que van a poder encontrar donde los venden cerca de sus hogares ¿Ok? O de sus países Pues bien, el material, perdón El crochet que voy a utilizar en esta ocasión Es este de 4 milímetros Para trabajar con este ovillo Antes de empezar con el paso a paso Te voy a dejar invitados a que si aún no te has suscrito al canal Lo puedas hacer apretando las letritas que encuentras por acá abajo Y activando también la campanita que encontrarás por este otro lado Para que cada vez que yo suba un video te llegue una notificación También te dejo invitado a que veas los distintos videos que tengo en el canal Que compartas, que comentes y que me regales un me gusta Eso me ayudará mucho a seguir creciendo Y como siempre te dejo invitado a que me sigas en mis distintas redes sociales En la cajita de descripción acá abajo del video Vas a encontrar los enlaces a ellas Ahora sí, nos vamos con el tutorial de este charla Para comenzar a trabajar vamos a realizar un nudo deslizado Desde aquí Una vez trabajado el nudo deslizado ajustamos al crochet Y comenzamos a trabajar 5 puntos cadeneta Para eso tomo hebra y paso por el punto Tomo hebra, paso por el punto Tomo hebra, paso por el punto Así hasta completar los 5 puntos Una vez trabajado los 5 puntos voy a tomar una lazada Y me voy a ir al primer punto cadeneta que he trabajado Y ahí inserto el crochet y trabajo un punto alto De esta forma Y así ya tengo la base para comenzar a trabajar este chale Para comenzar a tejer la segunda fila vamos a subir con 3 puntos cadeneta Esto representa en el primer punto alto Giro el tejido En el mismo espacio voy a trabajar un punto alto Pasando por 1, luego por 2 y luego por 2 Voy a tejer 2 puntos cadeneta Tomo la lazada Me salto 2 puntos y en el tercero 2 puntos cadeneta Y en el tercero inserto el crochet Y voy a trabajar 3 puntos altos Siempre pinchados en el mismo espacio Entonces tenemos 1 Vuelvo a tomar una lazada Inserto el crochet Trabajo el segundo punto Tomo la lazada Vuelvo a introducir el crochet Y tejo El tercer punto Y así Hemos tejido La segunda fila Vamos a trabajar la tercera fila La cual Se trabaja con los 3 puntos cadeneta Que corresponden Este sería el primer punto alto Voy a tomar la lazada En el primer punto O sea en el mismo espacio Voy a trabajar un segundo punto alto En el punto alto que viene Trabajo un solo punto alto En el siguiente punto Que sería el punto número 3 Trabajo 2 puntos altos En el mismo espacio Entonces tengo 1 Y 2 Ahí está Serían 5 puntos altos En esta parte del tejido Separo con 2 puntos cadeneta Tomo la lazada Me voy acá Donde tengo estos 2 puntos En el primer punto Trabajo 2 puntos altos Tenemos el primero Y el segundo Y en el último punto Voy a trabajar Tan solo un punto alto Pinchado en el tercer punto cadeneta Entonces inserto el crochet Y comienzo a trabajar Y comienzo a trabajar el punto alto Ahí está Lista ya La tercera fila Vamos a trabajar La cuarta fila Vamos a subir Con 3 puntos Cadeneta Ustedes ya saben Ese es el primer punto alto En el punto que sigue Vamos a trabajar Un punto alto En el siguiente En el siguiente punto Vamos a trabajar 2 puntos altos Y esto sería ya Un aumento De esta parte del tejido Pero no de la fila Ahí está Entonces ya vamos aumentando A 4 los puntos En esta fila teníamos 3 En esta 4 Separamos nuevamente Con 2 puntos cadeneta Tal cual como en las filas anteriores Ahí está Que sería esta parte 2 puntos cadeneta Nos vamos al primer punto Acá Y vamos a comenzar A tejer 2 puntos altos En el mismo espacio Tenemos 1 Y tenemos 2 Seguimos tejiendo 1 punto alto Por cada uno De los puntos De la vuelta anterior Entonces Echamos Y comenzamos A trabajar Los puntos altos 1 2 3 Y en este último Vamos a trabajar 2 puntos altos Acá Pinchados En el tercer punto Cadeneta Entonces acá Trabajamos 2 puntos altos Tenemos 1 Y Pincho nuevamente Y trabajo El segundo punto alto Vamos a tejer La vuelta número 5 Para eso Subo con los 3 puntos Cadeneta Recuerden que Este representa El primer punto alto Tomo la lazada Y en los siguientes 2 puntos Voy a trabajar 1 punto alto En cada uno De ellos Tejo 1 Y 2 Pero este Número 2 No lo voy a Terminar Lo voy a Reservar Tomo la lazada Me salto Me salto 1 punto Y en el siguiente Vuelvo a trabajar 1 punto alto De esta forma Y Reservo Ahí Cuando tengo 3 puntos En el crochet Voy a tomar La hebra Y paso Por los 3 puntos Para así Cerrarlos juntos O sea En este caso Cerré 2 puntos juntos Voy a tomar La lazada Y Sigo trabajando 1 punto alto En cada uno De los puntos De la vuelta Anterior Tejo 1 Y 2 Ahí está Entonces Subimos Con 3 puntos Cadeneta Luego Tejí 1 punto Alto En el siguiente Volví a tejer 1 punto alto Pero no lo terminé Reservé En el crochet Luego Me salte 1 punto 1 punto alto Y en el siguiente Trabajé nuevamente 1 punto alto Luego Cerré 2 puntos Altos Juntos Y Siguí trabajando 1 punto alto En cada uno De los puntos Ya Espero que Esto se vaya Entendiendo Ya que Esto es Un dibujo Que va a ir En uno De los laterales De este chal Y en esta otra parte En esta otra parte Perdón Va a ir El chal Ya se va a entender A medida que vamos avanzando Voy a separar Con 2 puntos Cadeneta Y ahora Voy a tomar La lazada En el centro Aquí De este cuadrado Voy a trabajar Un punto alto Separo nuevamente Con 2 puntos Cadeneta Y ahora Vamos a trabajar En el primer punto Acá En el primer punto alto Voy a trabajar 2 puntos altos 1 Tomo la lazada Vuelvo a introducir El crochet En el mismo punto Y trabajo Un segundo punto alto Ahora trabajo Un punto alto En cada uno De los puntos De la vuelta Anterior Introduzco Trabajo 1 2 Y el número 3 Lo vamos a pinchar En el tercer punto Cadeneta Acá Inserto el crochet Y trabajo El punto alto Ahí está Y así Vamos completando La fila Número 5 Vamos a trabajar La vuelta Número 6 Para eso Subo con los 3 puntos Cadeneta Giro el trabajo Comienzo a trabajar Un punto alto En cada uno En cada uno De los puntos Entonces Me voy El primer punto Y trabajo Un punto alto Un segundo punto alto En el punto Que sigue Y así Voy aumentando Esto Un punto alto Pues bien He completado Con 4 puntos altos Al llegar acá Al final Ven Aquí tenemos Un punto alto Es aquí Donde vamos A realizar Un aumento Tejiendo Dos puntos Altos En el mismo Espacio Y es así Como va a ir Aumentando Este lado Este lado Va a quedar Recto Y este lado Con aumento Es ahora Donde comienzo A trabajar Dos puntos Cadeneta Tengo Uno Dos Y en el punto Que está acá En el centro Voy a trabajar Tres puntos altos Uno Uno Dos Y tres Vuelvo a trabajar Dos puntos Cadeneta Ahora trabajo Una lazada Me voy Acá A este primer punto De este otro lado Y tejo Un punto Alto Tomo la lazada Me voy El segundo punto Tejo Un punto alto Pero no lo voy a terminar Lo voy a reservar Tomo la lazada Me salto Este punto Donde está La unión De los dos puntos Que hemos trabajado En la vuelta anterior Ese espacio Me lo voy a saltar Me voy directamente Al siguiente espacio Aquí Abro Y voy a trabajar Un punto alto Y lo reservo Cuando tengo Tres puntos En el crochet Voy a tomar hebra Y paso por los tres puntos Y así Realizo Una disminución Voy a tomar Una lazada Y me voy a ir Al último punto Acá donde están Las cadenetas Voy a pinchar En la tercera cadeneta Y trabajo Un punto alto Acá ustedes Se van a ir Dando cuenta El dibujo Que va quedando Que es una especie De hoja Que vamos a ir Trabajando A este lado Y acá Están haciendo Otra hoja A medida que vamos Avanzando Se va a ir Notando Mucho más Vamos a trabajar La vuelta Número 7 Subo Con los tres puntos Cadeneta Voy a girar La labor Voy a tomar Una lazada Me voy Al siguiente punto Acá Y voy a trabajar Un punto alto Sin terminar Y reservo Voy a tomar La lazada Me voy acá Al último punto Y trabajo Un punto alto Sin terminar Y reservo Una vez que tengo Tres puntos En el crochet Voy a tomar Los tres puntos Y voy a cerrar Los todos juntos Ven Y ahí Me queda Esta especie De hojita Vamos a trabajar Un punto Cadeneta Y comenzamos A agrandar Esta puntada Con aumentos Ya que es el comienzo De esta nueva hoja Entonces En el primer punto Trabajo Un aumento Con dos puntos En el mismo espacio Uno Y dos Trabajo Trabajo Un solo punto En el centro Acá donde está El punto alto Trabajo Uno Y en el siguiente Trabajo nuevamente Un aumento Con dos puntos Altos Inserto Y tejo Uno Y dos Separo Con dos puntos Cadeneta Uno Dos puntos Cadeneta Y recuerden Y recuerden Que acá En la parte De adentro Del tejido En este lado Vamos a hacer Los aumentos Y en este lado Va recto Entonces Como vamos a hacer Los aumentos En el primer punto Voy a realizar Dos puntos Juntos Luego Vamos a trabajar Un punto alto Por cada uno De los puntos De la vuelta Anterior Tenemos Ahí El aumento Y ahora tejo Los siguientes Cinco puntos Uno En cada uno De los puntos Uno Dos Tres Cuatro Y el último Lo vamos a trabajar En el tercer punto Cadeneta Acá Inserto el crochet Y comienzo a trabajar El punto alto Para finalizar Esta vuelta Número Siete Ahí está Vamos a comenzar A trabajar La vuelta Número Ocho Para eso Subo Con los tres puntos Que corresponden Al primer punto Alto Giro el trabajo Y comienzo A trabajar Un punto alto En cada uno De los puntos Al llegar Acá Al final Vamos a realizar Un aumento Entonces Tomo la lazada Inserto el crochet Y comienzo A trabajar Los puntos Altos Ya estoy llegando Al final Donde trabajo El aumento Tomo la lazada Me voy A este último punto Y voy a trabajar Dos puntos En el mismo Espacio Tengo el primero Inserto nuevamente El crochet Y trabajo El segundo Y ahí está Ya Este aumento Ahora Trabajo Dos cadenetas De separación Y comienzo A trabajar Aquí Esta Hojita Recuerden Que esta Ya la Completamos Y aquí Comenzamos A trabajar La segunda Hoja Entonces Comenzamos Con aumento Tanto al principio Como al final Aquí Entonces Inserto el crochet Y comienzo A trabajar Dos puntos Altos Altos En este Primer Punto Ahí tenemos El primer Aumento Trabajo Un punto Alto En cada Uno De los Puntos Uno Dos Y Tres Y en este Último Vuelvo A trabajar Un aumento Pinchando Y trabajando Dos Puntos Altos En el mismo Espacio Tengo Uno Tomo La lazada Y vuelvo A trabajar Un segundo Punto Y ahí Ya Comienzo A trabajar Ya Llevo Más Menos La mitad De esta Hoja Y es así Como va A ir Aumentando También En este Costado Acá Va todo Recto Comenzamos Con la vuelta Número Nueve Subo Con Los Tres Puntos Cadeneta Que Corresponde Giro El trabajo Tomo La lazada Me voy Al siguiente Punto Y trabajo Un punto Alto Desde aquí Comienzo A trabajar Disminuciones Tomo La lazada Me voy Al siguiente Punto Trabajo Un punto Alto Pero no Lo termino Lo reservo Tomo La lazada Me salto Un espacio Y en el siguiente Trabajo El punto Alto Y reservo Cuando tengo Tres puntos En el crochet Tomo La hebra Y paso Por los Tres puntos Ahora Completo Los otros Dos puntos Restantes Entonces Inserto El crochet Y comienzo A trabajar Un punto Alto Y un Segundo Punto Alto Ahí está Separo Con las Dos Cadenetas Ven Aquí ya Va Disminuyendo La hoja He realizado Entonces Las dos Cadenetas Tomo La lazada Me voy Al centro Acá Y comienzo A trabajar Un punto Alto Dos Cadenetas ¿Por qué? Porque aquí ya comienza La siguiente hoja Tomo La lazada Y comienzo A trabajar Este Esta parte De Este Chal Que es acá Donde comienzo A realizar El aumento Nuevamente Serían Dos puntos En Este Primer Punto Alto Tomo La lazada Y vuelvo A insertar El crochet En el mismo Espacio Y ahora Trabajo Un punto Alto En cada Uno De los Puntos Tomo La lazada Inserto El crochet Y comienzo A trabajar Los puntos Altos De esta Forma Es muy Fácil Solo Tienen Que ir Repitiendo La secuencia De los Aumentos Las Disminuciones Acá Ya Estoy Terminando Me queda Realizar El último Punto Tomo La lazada Cuento Hasta El tercer Punto Cadena Inserto El crochet Y comienzo A trabajar El punto Alto Y así Completo La fila Número 9 Vamos a Comenzar a Trabajar La vuelta Número 10 Quiero Mostrarles Algo Aquí Para que se Vayan Fijando En la Parte De la Hoja Donde Está La Disminución Donde Comenzamos La Disminución Es donde Vamos a Comenzar La Siguiente Hoja Fíjense Acá Tenemos La Disminución Y ya Hemos Comenzado Con La Siguiente Hoja Este Lado Es Recto Y Este Lado Es Con Aumentos Ya Ahí Tienen Que Ir Viendo Bien Detalladamente Ok Entonces Vamos Con Neta Que Corresponden Al Primer Punto Alto Ahora Bien Vamos A Trabajar Un Punto Alto En Cada Uno De Los Puntos De La Vuelta Anterior Al Llegar Al Final De Este Parte Del Tejido Al Llegar Acá Al Final Del Punto Vamos A Trabajar El Aumento Vamos A Trabajar El Aumento Con Dos Puntos Altos En El Mismo Espacio Y Es Así Como Completamos Esta Parte Del Tejido Vamos A Trabajar Dos Puntos Cadeneta Y Comenzamos A Trabajar La Segunda Fila De Esta Hoja Si Se Fijan Acá Tenemos Tres Puntos Tomo La Lazada Me Voy Aquí A Este Puntito Y Dentro De Este Punto Voy A Trabajar Los Tres Puntos Altos Uno Dos Y Tres Ahora Bien Separo Con Dos Puntos Cadeneta Voy Voy a Tomar Una Lazada Y Comienzo A Trabajar Otra Disminución Para Eso Me Voy Al Primer Punto Y Trabajo El Punto Alto Me Voy Al Siguiente Punto Trabajo Un Punto Alto Pero Reservo Ahí No Lo Termino Tomo La Lazada Me Salto Este Punto Donde Está Esta Disminución Ahí No Trabajo Me Voy Directamente Al Siguiente Punto Trabajo Un Punto Alto Y Reservo Cuando Tengo Tres Puntos En El Crochet Tomo Hebra Paso Por Los Tres Puntos Tomo Lazada Y Ya Trabajo El Último Punto En El Tercer Punto Cadeneta Para Completar Esta Parte Del Tejido Y Tres Ahí Está Así Ya Completo La Fila Número 10 Ahí Ustedes Se Van A Ir Fijando En Las Vueltas Anteriores Cómo Vamos A Ir Trabajando Ok Entonces Para Seguir Trabajando Estas Hojas Vamos A Cerrar Esta Hojita Y Seguir Con La Siguiente Hoja Espero Que Se Hay Entendido Voy A Trabajar La Vuelta Número 11 Subo Con Los Tres Puntos Cadeneta Giro El Trabajo Tomo La Lazada Ahora Bien Pincho Aquí Donde Está La Disminución Y Trabajo Un Punto Alto No Lo Termino Y Reservo Tomo Lazada Me Voy Al Siguiente Punto Trabajo El Punto Alto Y Reservo Una Vez Que Tengo Tres Puntos En El Crochet Voy A Tomar La Hebra Y Cierro Todos Juntos Y De Esta Forma Ya Completo La Hoja Ahora Vamos A Trabajar Esta Hoja Que Está Recién Comenzando Para Eso Voy A Trabajar Un Punto Cadeneta Y Vamos A Comenzar A Realizar Aumentos En Estos Puntos Tanto Al Comienzo Como Al Final Tomo La Lazada Me Voy Al Primer Punto Y Trabajo Dos Puntos Altos Me Voy Al Siguiente Punto Y Trabajo Un Punto Alto Y En El Tercer Punto Tengo Que Trabajar El Aumento Tomo La Lazada Inserto El Crochet Y Trabajo Uno Y Dos Puntos Así Ya Tengo Cinco Puntos En La Siguiente Fila Separo Con Los Dos Puntos Cadeneta Comienzo A Trabajar Un Punto Alto En Cada Uno De Los Puntos Acá Como Es La Parte Del Medio Tengo Que Realizar Un Aumento Recuerda Serían Dos Puntos En El Mismo Espacio Y Ahora Si Comienzo A Trabajar Un Punto Alto En Cada Uno De Los Puntos De La Vuelta Anterior De Esta Forma Ahí Está Así He Completado Ya La Fila Para La Fila Número 12 Nos Vamos A Ir Fijando Siempre Acá 1 2 3 1 2 3 Nos Tocaría Esta Fila Vamos A Ir Mirando Que Tenemos Que Hacer Un Aumento Tanto Al Principio Como Al Final Ya Para Ir Agrandando Esta Hoja Entonces Comenzamos Subiendo Con Con Tres Tres Puntos Cadeneta Voy A Tomar La Lazada Comienzo A Trabajar Un Punto Alto En Cada Uno De Los Puntos Al Llegar Al Final Tengo Que Trabajar El Aumento Acá Ya Estoy Llegando Al Final Trabajo El Aumento Con Dos Puntos En El Mismo Espacio Una Vez Terminado Esto Recuerden Siempre Trabajar Los Dos Puntos De Separación Ahora Bien Vamos A Comenzar Con La Parte Prácticamente Es La Mitad De La Hoja Fíjense Bien La Mitad De La Hoja Y Ahí Comenzamos En El Primer Punto Trabajo Dos Puntos Cadeneta Dos Puntos Altos Perdón Sigo En El Siguiente Punto Trabajo Un Punto Alto Siguiente Punto Un Punto Alto Voy Al Siguiente Punto Vuelvo A Trabajar Un Punto Alto Y En El Último Trabajo Un Aumento De Uno Y Dos Puntos En El Mismo Espacio Ahí Está En Esta Vuelta Ya Comenzamos A Disminuir Aquí Esta Hoja Pero A la Vez Vamos A Comenzar Con La Siguiente Hoja Entonces Trabajo Los Tres Puntos Al Cadeneta Que Representan El Primer Punto Alto Giro El Trabajo Me Voy El Siguiente Punto Y Trabajo Un Punto Alto En El Siguiente Punto Voy A Trabajar Un Punto Alto Pero No Lo Voy A Terminar Y Reservo Tomo Lazada Me Salto Un Punto Y En El Siguiente Vuelvo A Trabajar Un Punto Alto Y Reservo Una Vez Que Tengo Tres Puntos En El Crochet Tomo Hebra Paso Por Los Tres Puntos Voy A Tomar Lazada Y Termino Con Un Punto Alto En Cada Uno De Los Puntos En Este Caso Serían 2 1 Y En El Siguiente Trabajo El Número 2 Ahí Está Realizo Dos Puntos Cadeneta Vayan Fijándose Acá Dos Puntos Cadeneta Tomo Lazada Justo En El Centro Trabajo Un Punto Alto Realizo Dos Puntos Cadeneta Nuevamente Y Vamos A Trabajar Esta Parte Del Tejido Recuerden Como Está Dentro De Esta Parte Del Tejido Vamos A Trabajar Dos Puntos Dos Puntos Altos Juntos Y Aquí Es Un Aumento Y En El Resto Comenzamos A Trabajar Un Punto Alto Por Cada Uno De Los Puntos Así Ya Completé La Siguiente Fila Vamos A Terminar Esta Hoja Y Ya Vamos A Seguir Avanzando Hasta El Largo Deseado Así Que Vamos Con La Siguiente Fila La Cual Subo Siempre Con Los Tres Puntos Cadeneta Recuerden Que Este Representa En El Primer Punto Alto Seguimos Trabajando Un Punto Alto Por Hasta Llegar Acá Donde Realizamos El Aumento Ya Trabajé El Aumento Vamos A Trabajar Los Dos Puntos Cadeneta Tomo La Lazada Y En Este Punto Ya Tenemos Que Comenzar A Trabajar Los Tres Puntos Altos Siempre En El Mismo Espacio Estoy Repitiendo Ya Para Que Se Haga Más Fácil A Ustedes Si Les Queda Alguna Duda Pero Se Van A Ir Dando Cuenta Ustedes Que Es Muy Simple Solamente Tienen Que Fijarse En Las Vueltas Anteriores Y Acá Siempre Ir Aumentando En Este Lado He Trabajado Ya Los Tres Puntos Ahí Están Trabajo Dos Puntos Cadeneta Tal Cual Como Lo He Trabajado Acá Y Vamos Trabajando Nuevamente Disminuciones Para Esto Nos Vamos Al Primer Punto De La Parte De La Hoja Y Trabajo Un Punto En El Siguiente Trabajo Un Punto Pero No Lo Termino Lo Reservo Tomo La Lazada Acá Está La Disminución De La Vuelta Anterior Ahí Me Voy A Saltar Y Me Voy Directamente Al Siguiente Punto Y Trabajo La Disminución Con Un Punto Reservo Una Vez Que Tenga Tres Puntos En El Crochet Tomo Hebra Paso Por Los Tres Puntos Tomo La Lazada Me Voy Al Tercer Punto Cadeneta Y Es Esta Fila Voy A Trabajar La Última Parte De Esta Hoja Que Es Donde Se Van A Cerrar Todos Los Puntos Entonces Subo Con Los Tres Puntos Cadeneta Giro El Trabajo Me Voy Justo Donde Está Aquí La Disminución Trabajo El Punto Alto Pero No Lo Termino Reservo Último Me Voy Acá Inserto El Crochet Trabajo El Punto Alto Y Reservo Ahí Una vez Que Tengo Los Tres Puntos En El Crochet Voy A Tomar Hebra Y Paso Por Todos Los Puntos Y Así Ya He Cerrado Esta Hoja Una Vez Que Termino Esto Voy A Trabajar Tan Solo Un Punto Cadeneta Acá Comienzo A A Aumentar Con Dos Puntos Altos En El Primer Punto Luego Trabajo Tan Solo Un Punto Alto En El Punto Que Sigue Y En El Siguiente Punto Vuelvo A Trabajar Un Aumento Vamos A Separar Con Los Dos Puntos Cadeneta Uno Y Dos Y Acá Ya Comenzamos A Trabajar Esta Parte Del Tejido En La Cual El Primer Punto Luego De Las Dos Cadenetas En Este Espacio Siempre Recuerden Ahí Va El Aumento Entonces Realizo Las Dos Cadenetas Me Voy Al Primer Punto Y Trabajo Este Aumento Con Dos Puntos En El Mismo Espacio Pasada Y Voy A Realizar El Segundo Y Ahora Si Ya Trabajo Un Punto Alto En Cada Uno De Los Puntos Ya Completado La Vuelta Ahí Está Y Bueno Yo Voy A Seguir Trabajando Recuerden Siempre Ir Mirando En La Hoja Anterior Cómo Van Los Puntos Para Que No Vayan A Cometer Algún Error Y Es Así Como Van A Ir Avanzando Y Agrandando Este Chal Hasta Obviamente El Largo Que Ustedes Deseen O La Cantidad De Material Que Ustedes Tengan En Este Caso Yo Voy A Trabajar Los 700 Gramos En Este Chal Así Que Vamos A Ir Viendo Cómo Queda Y Cómo Van Apareciendo También Los Colores Recuerden Que Es De Transición Lenta Así Que Vamos A Ver Cómo Queda Así Que Yo Voy A Seguir Avanzando Y Se Los Muestro Completamente Terminado He Terminado Ya El Largo De Este Chal Ahí Está El Comienzo Se Pueden Ver Los Puntos Altos Y Las Hojas Acá En La Orilla La Tonalidad De Este Hilado Que He Utilizado Y Acá Ya Queda Mucho Más Ancho En Este Caso Este Chal Tiene Tres Puntas Ahí Está Del Comienzo Y Las Dos Del Final En Cada Una De Estas Puntas Yo Voy A Colocar Unas Borlas Que He Trabajado Ya Las Te Voy Dejar El Enlace Por Acá Arribita Y En La Cajita De Descripción También Son Muy Fáciles De Trabajar Te Voy A Dar Las Medidas De Este Chal Para Que Te Quede Bien Claro En Este Caso Como Les Comente Tiene Tres Puntas Este Chal En La Parte Más Recta Tiene Un Metro Treinta Centímetros En La Parte De Atrás Al Final Más Larga Tiene Un Metro Cuarenta Cinco Centímetros Así Tú Te Puedes Dar Una Idea De Cómo Está Trabajado Este Chal Hemos Comenzado Desde Esta Punta Y Ahí Es Donde Hemos Ido Aumentando Ya Para Obtener El Largo Deseado He Colocado Ya Dos De Las Borlas Ahí Están Se Ven Muy Bonitas Y He Dejado Una Tercera Para Mostrarles Lo Poder Colocar La Borla A Nuestro Tejido Tengo Acá Enhebrada En la Parte De Arriba Se Deja Dos Hebras Largas Y Enhebrado Nuestra Aguja Lanera En Una De Esas Hebras Ahora Me Voy A La Punta Vamos A Insertar Y Pasar Esta Colita De Hilo Vamos Hacer Unos Dos Nudos Bien Apretados Para Asegurar De Esta Forma Si Gustan Pueden Pasar Nuevamente Este Hilo Hacia El Otro Lado Y Volver A Realizar Dos Nudos Más Bien Apretados Y Con Eso Bastaría Para Dejar Nuestra Borla Bien Firme Así Vamos A Realizar Uno Acá Ahí Uno Y Dos Listo Ahora Ya Podemos Esconder Estas Colitas De Hilo Dentro De La Misma Borla Como Lo Vamos A Hacer Voy a Bajar Un Poco La Cámara Para Que Se Note Mucho Mejor Ahí Está En Ebro Y Me Voy Directamente Acá Dentro De Esta Borlita Vamos A Ir Escondiendo Así Bien Simple Hasta Llegar Al Centro De La Borla Cuesta Un Poco Ya Está Bien Apretadita Ahí Está Y Ahora Meto Esta Hebra Dentro De Este Círculo Y Va A Aparecer Por Acá Abajo Ahí Está Ajustamos Y Acomodamos Lo Mismo Voy A Hacer Con Este Otro Lado Voy A Enhebrar La Hebra El Mismo Tejido Vamos Buscando Hasta Conseguir Pinchar Este Hilo Ahí Nuevamente Me Voy Dentro De La Borla Y Aparezco Acá Vamos A Tirar De La Hebra Y Ahora Acomodamos De Esta Forma Y Listo Nos Queda Ya Nuestra Borla Muy Bien Afirmada A Nuestra Labor Es Así Como Ya Damos Por Finalizada La Labor Espero Realmente Que Les Haya Gustado Que Lo Puedan Realizar Y Que Les Resulte Muy Muy Fácil Recuerden Si El Video Les Ha Gustado Comenten Compartan Y Regálen Un Me Gusta Suscríbanse Al Obviamente Vean Los Distintos Videos Que Tengo En El Y Síganme En Mis Redes Sociales Si Tienen Alguna Duda O Consulta La Pueden Dejar Acá Abajito En Los Comentarios Si No Les Respondo Muy Rápido Sigan Insistiendo Ya sea Al Correo O A Las Redes Sociales O Acá Mismo En El Canal Ya Porque Más De Algún Comentario Se Me Puede Pasar Ya Que Se Reciben Bastantes Y Trato En Lo Posible De Responderlos Uno A Uno Ok Pues Bueno Entonces Me Despido Cuídense Les Dejo Un Abrazo Gigante Mis Mejores Vibras Para Ustedes Y Nos Estaremos Viendo Muy Pronto En Un Nuevo Tutorial Chao